Un intenso debate sobre la necesidad de modificar el sistema de nombramiento de los jueces se desató luego de las revelaciones que dieron cuenta de la influencia que habría tenido el abogado Luis Hermosilla en anteriores procesos. El gobierno no descarta revisar algunas propuestas de modificación legal de la forma en que se designan los jueces, pero apuntó a la necesidad de eliminar las malas prácticas más allá de cualquier cambio a la ley. Inmutable se mostró el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, este lunes ante los requerimientos de los medios en su llegada a la Contraloría General de la República. Y es que había expectación sobre algún pronunciamiento de la máxima autoridad del Poder Judicial en medio de nuevas y sensibles revelaciones en el marco del caso Audios, donde es investigado el abogado Luis Hermosilla. Conversaciones de WhatsApp del ahora imputado jurista que según la publicación de Ciper Chile lo involucran con gestiones para que Jean-Pierre Matus asumiera como ministro de la Corte Suprema y Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Cuán independientes son los jueces cuando son nombrados por el ejercicio, la influencia o el interés de ciertos sectores políticos? Creo que hay que sincerar las situaciones que están ocurriendo del lobby. Antecedentes que reinstalaron el debate sobre el sistema para la designación de jueces que actualmente se aplica en nuestro país. En el caso de la Corte Suprema, por ejemplo, sus ministros son nombrados de una quina que elabora la propia corte, la que debe ser posteriormente ratificada por dos tercios de los miembros del Senado. Solo una vez aprobada por la Cámara Alta, el presidente de la República es quien determina al o los nuevos ministros. En la obtención de los respaldos políticos es donde habría tenido participación Luis Hermosilla, lo que algunos recuerdan incluso generó roces con el ministro de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín. Queremos destacar en la figura de don Hernán Larraín, una persona que ha estado siempre preocupado de esto, decía, de las presiones que él sufrió en algún momento respecto al nombramiento. Perdimos una oportunidad en el proceso constituyente, hay un proyecto que está durmiendo en la Comisión de Constitución del Senado que perfectamente se podría retomar. No hay ningún sistema perfecto en el nombramiento de jueces, los jueces electos popularmente también resultan ser un problema porque finalmente se hace un populismo judicial. Hay que revisar los nombramientos como se realizan porque efectivamente es fundamental que en materia de nombramiento la ciudadanía considere que los estándares de transparencia y prioridad se cumplan adecuadamente. Materia que elevó la atención en la Corte Suprema y que obligó a considerar como tema a analizar en el habitual pleno de los lunes los impactos de los nuevos antecedentes que revelarían los audios y mensajes contenidos en el celular de Luis Hermosilla y que darían cuenta de eventuales gestiones para el nombramiento de jueces, instancia que sin embargo terminó sin pronunciamiento alguno de sus miembros, el que finalmente según trascendió sería este martes. Quien sí profundizó al respecto fue el ministro de Justicia Luis Cordero. No nos quedemos con la sensación que simplemente con modificar la ley es que vamos a solucionar malas prácticas, implica cambios de conducta, cambios culturales y prácticas de desarrollo institucional que pese a todos los esfuerzos que hemos hecho hemos visto que aún algunas de ellas se han mantenido. Aquí está en juego no solamente la objetividad de las instituciones como es la Administración de Justicia sino también la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, estamos entrando en un terreno bien complejo. Escenario complejo que surge de los nuevos antecedentes en torno al denominado caso audios y de un mismo protagonista, el abogado Luis Hermosilla, quien a partir de la información recopilada de su celular tenía tal nivel de contactos e influencias que ha motivado cuestionamientos a actuales y ex representantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial. El desprendimiento de una fachada en un edificio de Santiago Centro dejó en estado grave a un ciudadano estadounidense que fue golpeado en la cabeza por la caída de estos escombros. Algo que no es primera vez que ocurre, ya les hemos reportado casos de distintos edificios y no solamente ocurre en construcciones antiguas sino también en algunos de pocos años de construcción. Me cae un pedazo de cornice arriba de mi cráneo en el techo de la camioneta. Bueno, una serie de lesiones, una fractura en el cráneo, me explosionó la boca con otra de las piedras, las manos tienen que casi reconstruirme toda la noche. Año 2016, lo que pensaba que sería un día normal circulando por Santiago Centro, terminó en una tragedia. Sin aviso alguno, este trozo de cemento cayó sobre su camioneta provocando un choque y peatones heridos. Recién el año 2023, la Corte Suprema obligó a la comunidad del edificio Unión Española a pagar una indemnización. El problema es que pese a todo, aún no hay respuesta. No tengo más noticias, no sé en qué va el proceso y la espera eterna, que es lo que más me angustia, esperar tanto de que tengo que operarme la boca. Su vida claramente ya no es la misma desde 2016. Responsabilidades que parecen quedar en el vacío. Mire lo que pasó este domingo en calle Marín con Angamos, en pleno Santiago Centro y mientras un ciudadano norteamericano caminaba por esta cuadra estos restos de cemento, lo que parece ser parte de la fachada del edificio cayó sobre él, dejándolo grave. Sentí el ruido cuando bajé, vi a la persona ahí tirada, estaba consciente. Fue súper negligente porque no es primera vez, es como tercera vez que pasa, que caen en escombros de ese edificio. Antes habían golpeado algunos autos que estaban estacionados, pero primera vez que golpea a alguien y la verdad es que fue impactante verlo. Por eso mismo dicen los vecinos que el accidente se veía venir. Hace siete meses cayó un poco y se cerró por un tiempo. Parece que vino los contratistas, porque esto ya hace más de diez años que fue construido. Por lo tanto, el post-venta ya no existe. Aquí existiría administración, comité, hacerse cargo de lo que sucedió anteriormente, para que no hubiese sucedido lo que sucedió el sábado de una persona que está en riesgo vital. Porque en varios pisos, en el cuarto, quinto y hasta en el octavo, se puede ver claramente el desprendimiento de esta fachada. La evidencia muestra que el problema subyace en todo lo que son los materiales de fachada. Esto quiere decir aquellos materiales de revestimiento que, por razones, tanto sea bien mantenimiento como de control de calidad o durabilidad de las argamasas de conexión, generan algún problema de desprendimiento. Y claro, sacarlo todo o simplemente sacarlo y pintar, ¿no es cierto?, o ocupar otro sistema. Pero claramente está con problemas. ¿Pero quién responde entonces? Esa es la gran pregunta. El administrador del condominio tiene que hacer una mantención de las instalaciones del condominio en toda su línea. Y también parte de eso es mantener en buen estado el edificio, como son las fachadas. Quien paga aquí finalmente es la comunidad, pero la comunidad tiene que determinar los niveles de responsabilidades existentes que correspondan. Preguntamos en el edificio en cuestión. Su abogado fue el encargado de responder. Esos arreglos requieren de mucho dinero, estamos hablando de presupuesto, por sobre los 20 millones. Entonces, no siempre se cuenta con el dinero. Esta comunidad, producto de una mala administración, quedó con un déficit como de 89 millones. También esperamos nosotros que, con el correr de los días y después de los estudios pertinentes, podamos establecer el origen, la causa de este accidente y, si corresponde, hacernos responsables. Por ahora, el ciudadano norteamericano sigue internado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y su estado sería grave. Un episodio que a Sergio le hizo revivir el accidente que desde el 2016 lo tiene esperando una indemnización. Psicológica.